Y me dijeron pues necesitas ir a tu casa, hacer todos tus arreglos en la escuela que tenemos unos tutores aquí que te van a dar educación continua y queremos que tú pues seas el próximo pero durante ese lapso de tiempo me dieron como unos dos meses para poner todas las cosas en orden pues en ese lapso de tiempo conocí al Señor ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una de las preguntas que a mí me, bueno un comentario que a mí me conmovió un poquito fue que cuando en ese lapso de tiempo conoces al Señor parece que te enamoraste de Dios no parece porque hasta ahora es fruto de que se enamoró de Dios y la anécdota que compartió tu mamá con mi persona fue que un día te detendiste en la casa y a dónde estaba, dime Sí, pues mira, en mi corazón el día que acepté a Cristo con El Salvador fue en un parque bajo una campaña bajo carpa yo sé que ya eso no se hace ahora mismo pero en el tiempo en el tiempo de Freddy eso se practicaba mucho los evangelistas hacían muchos eventos bajo carpa y me convertí en ese entonces había un deseo de fama, de farándula, de escenario, de exposición pero a la misma vez, cada vez que yo vi un predicador algo se encendía dentro de mí no lo puedo explicar algo me llamaba la atención y precisamente cuando vi a este predicador hablando me llamó tanto la atención que llegué hasta donde él estaba y ese día acepté a Cristo como mi Salvador y le dije estas palabras al Señor y así fue que comenzó mi pasión por Cristo lo que tú dices, me enamoré de Cristo mi pasión por Cristo comenzó precisamente porque cuando yo estaba en ese altar levanté mis manos tenía 11 años levanté mis manos y mi cuerpo no paraba de temprar mi cuerpo no podía parar de temprar levanté mis manos y le dije, Señor, no tengo nada que perder de aquí a dos meses voy a tener lo que todo joven quisiera tener, fama, dinero ¿cuántos años tenía que te pudiste tener? tenía 11 años y hiciste un pacto y ese día hice un pacto con el Señor y le dije, Señor, no tengo nada que perder pero te prometo, le dije que si tú me das más de lo que me pudo, me ofrece yo te prometo servirte no dije te prometo predicar te dije servirte yo prometo servirte hasta mi último respiro se despertó en una pasión por Cristo no era una pasión por predicar era una pasión por conocer a Cristo y precisamente ese día que mi mamá se volvió loca buscándome por toda la casa corriendo por toda la casa me encontró trepado en un árbol de aguacate que yo me a mí me gustaba estar a solas con Dios y no tenía una iglesia no tenía llave de una iglesia y entonces me iba al monte y me subía a un árbol bien alto con un Nuevo Testamento en el bolsillo de la casa y cuando me subía hasta allá arriba yo me sentaba y pasaba horas y horas leyendo el Nuevo Testamento horas y horas leyendo el Nuevo Testamento y allá arriba orando ahí fue donde tuve mi primera experiencia con Cristo que bonito es poder recordar los comienzos de uno aunque a uno llegue a la cima los comienzos de uno son los que son semillas que siempre abro en el terreno espiritual y hoy día sí pueden seguir dando fruto ¡Gracias!